Sientes que las fuerzas perdiste Se hace difícil continuar el camino Vas como quien quiere rendirse Y que como a tu lado muchos han caído Tú levántate y camina Que la lucha no termina Solo esfuérzate hasta el final Ante el miedo y la fatiga Aunque casi te derribas No te rindas, no sé que llegarás Prosigue, no mires hacia atrás No dejes la senda donde vas Que no te detengan tropiezos del camino Confía que no te dejarán Que en medio de tanta adversidad Si en tus fuerzas sabes en quien has creído Pon enfrente en la mirada Siempre escuchando su voz Solo confía en Dios hoy mismo Vas como quien quiere rendirse Y que como a tu lado muchos han caído Y que como a tu lado muchos han caído que no te dejarán, que en medio de tanta felicidad, si en tus fuerzas sabes que en quien has creído, ponme enfrente en la mirada, siempre escuchando su voz, solo confía en Dios, hoy mismo. En tropiezos del camino, confía que no te dejarán, que en medio de tanta felicidad, si en tus fuerzas sabes en quien has creído, ponme enfrente en la mirada, siempre escuchando su voz, solo confía en Dios, solo confía en Dios, hoy mismo. Solo confía, solo confía en Dios. Solo confía, solo confía en Dios.